Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En jueces capítulo 18, versículo 6, el sacerdote le dijo a un grupo de judíos que lo consultaron, ¡Id en paz! Delante de Jehová, vuestro Dios, está el camino en que andáis. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.